Muchas gracias, Presidente Consubenia. Se viene a plantear aquí como una gran novedad, como una gran victoria, que el gobierno abandone su idea de déficit cero. Pero hemos vivido en los últimos años en una absoluta simulación, donde en teoría tenemos déficit público cero, y somos muy cuidadosos con los balances, pero solamente en nuestra metodología, no a partir de la metodología internacional. El déficit público mexicano, si vemos en las distintas publicaciones, siempre tiene un asterisco, porque siempre ha estado maquillado. Ahora, me llama la atención cómo se viene a advertir aquí, por parte de Acción Nacional, del peligro que se corre de caer en déficit público importantes, porque ellos también lo hicieron. Del año 2000 al 2012, el gasto público creció en cuatro puntos del PIB. Tuvieron ingresos como nunca antes, tuvieron cerca de 800 mil millones de pesos de excedentes petroleros, y subieron en 13 puntos del PIB la deuda interna. Bueno, hay un indicador al que le ponemos poca atención, por parte del Fondo Monetario Internacional, que excluye o calcula de las necesidades financieras del gobierno, la cantidad de deuda que necesita, de los requerimientos totales del sector público, excluye la recaudación no recurrente, que son los ingresos adicionales del petróleo excedentes, y el ajuste de los fondos de estabilización. ¿Qué tenemos ahí como resultado? Que según el Fondo Monetario Internacional, este balance ajustado, como lo miden todos los países del mundo, y donde podría dar una idea del ciclo económico, refleja que para el año 2006, este déficit fue de 1% del PIB, para el 2007, 1.2 del PIB, para 2008, 1% del PIB, para 2009, 5.1% del PIB, 4.3 para 2010, 3.4 para 2011, y 3.7 para 2012. Es decir, que este cuento del balance cero, del déficit cero, no es otra cosa más que eso. ¿Cómo encontramos diferentes formas de maquillar la creciente presión fiscal que tenemos? Tenemos desde 2009, un déficit en el balance primario. ¿Qué quiere decir esto? Que nos estamos endeudando para pagar los intereses de la deuda pública. Y esto se hace además, en un contexto de ingresos excedentes, y además de un crecimiento del endeudamiento público. De tal manera que no ha existido disciplina en las finanzas públicas. Lo que se hace ahora, es ponerlo muy elegantemente, en la regla de balance estructural. Pero hay que decir, que la regla de balance estructural, tal y como se estaba planteando, era una mera simulación. ¿Quién va a calcular el déficit? ¿Quién va a calcular, perdón? ¿El producto interno potencial? ¿Producto interno bruto potencial? ¿Cómo se va a calcular? ¿Qué información necesitamos para el mismo? En países como Chile, la información es pública, la metodología es pública, y hay un comité independiente, encargado de hacer la estimación del producto interno bruto potencial, que se vuelve un dato clave en toda la regla de balance estructural. Había un gran truco en la regla de balance estructural, porque permitía, en el artículo 17, que en situaciones extraordinarias, el gobierno podría sobrepasar el límite del gasto corriente estructural. Con eso se violaba completamente la regla de balance y habría la posibilidad para que nunca se cumpliera. Ejemplo, 2013. En 2013, en la ley de ingresos de 2014, se pide que haya una ampliación del déficit público para este año. Es decir, el primero de enero del 2014, estaríamos regularizando un gasto que hicimos en el 2013, para el cual no teníamos recursos. La regla de balance estructural permitía esta excepción. Afortunadamente, en la Comisión de Hacienda se pudo revertir esta situación. ¿Para qué? Para que al igual que la regla general, la regla global de balance estructural, se estableciera un periodo y qué acciones se iban a hacer para que el gasto corriente estructural regrese al crecimiento de la tendencia del producto interno bruto potencial. Es decir, que tengamos la posibilidad de que haya excepciones, pero que regrese el tamaño del gasto público en relación al producto interno bruto potencial. Estamos abriendo la puerta, si no hacemos precisiones en estas definiciones, en que la metodología sea pública, en que la información sea pública, en que sea replicable por los expertos el cálculo, estamos abriendo la puerta simplemente a una simulación, simulación en la que hemos ya vivido varios años. Y esto, medida, no es aislada. Tenemos que conectarla con un cambio que desafortunadamente aprobó este Senado y el Congreso de la Unión, al volver más laxa la definición de deuda pública en la Constitución política. Hemos eliminado el ordenamiento que tenía la Carta Magna, con toda claridad lo establecía, que el endeudamiento neto debía destinarse no sólo a inversión, sino al acrecentamiento de los ingresos. La flexibilización que hicimos de la definición de deuda pública en la Constitución permite que haya más endeudamiento sin que se cumpla la condición de que genere mayores ingresos y mucho menos de que vaya a inversión. ¿Qué nos falta en esta regla de balance? Que no sólo se permita, termino, Presidente, que no sólo se permita durante los ciclos económicos un mayor déficit público, sino que los recursos que se van a solicitar sean efectivamente inyectados a actividades que detonan la actividad económica y puedan revertir el ciclo. De otra manera, nuestro país va a estar consumiendo su patrimonio. Muchísimas gracias. Gracias, Senador Mario Delgado.